Grupo Cero Televisión A ver este recitado Escribir hasta romperse las manos escribiendo Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y también me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos Áspera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará Ay, 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 Dios mío, era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijo Esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor que cuando imaginaba Imaginaba detenido el viento azul Era un amor que se dejaba amar Sin pasión, sin fuego, sin canciones Era un amor que se negaba Hasta en los bellos sueños Un amor que en el mundo nadie pensaría como amor Era un amor de la piel y la piedra El desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del exiliado con la ciudad natal Era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijo Esperanza de un pobre sin trabajo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Cuántos desastres hay? ¿Cuántos desastres hay? ¿Por la mañana? No Hoy tenemos una bailadora nueva ¿Sí? Ahí Esta que se ríe Vení, vení, bailale Bailale, Antonio, vení ¿Y se vino vestida para bailar? Está bien No, no, no La tipa es sabia que le tocaba ¿Vale? ¿Qué es el morgue? ¿Lo vengo por ahí no? Sí, es de granada, hombre ¡Ah, te aplastas todo! ¡Muy bien! Vamos a hacer un poquito de estas por tacos ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que te lo tengo! ¡Andale! ¡Que te lo tengo! ¡Que te lo tengo! ¡Que te lo tengo! ¿Que te acompaña? Sí, lo que no sé por qué es el toro, pero tú empiezas y yo te sigo. ¿Qué? El toro no... Pero no pasa nada. Es que yo traigo mío. ¡Ah! Que me desprecio un poco. ¡No! ¡No! Bueno, pero te lo perdono. No sé. Te lo perdono. Bueno, a lo mejor podemos intentar conseguirlo. ¿Aragán? A ver... ¡Muy put! ¿Qué es? ¡Y yo! ¡Aragán! ¡Mi prototipo de aterrón de robot! ¡No falta la mente! ¡Ja, ja, ja! ¡El del todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lomántico! ¡Vale! ¡Un tango muy romántico! ¡Vamos con él! ¡La puta! ¡La puta! La mucha que es horreo y enemigo de llugarla La esquena se te frunce si tenés que laburarla De lo rebatallón vos sos el capitán Te crees que naciste pa' ser un sultán Te gusta meditar la panza arriba en la catrera Y oír la campanada del reloj de Balpanera Sal de tu lejano, ganate tu pan Si no yo te largo, soy muy aratán Aratán Si encontrás al inventor del laburo, lo fajás Aratán Si sentís en ese tren, yo te apuro cachafar Gran dolor, brotó tipo de atorrante Robusto, gran bacán, despertar Si dormido estás, pedazo de aratán El día del casorio dijo el tipo la sotana El pozo debe siempre mantener a la fulana Y vos interpretás las cosas al revés Si yo te contengas lo que vendrías Al campo a Cachajiles que el amor A ver si se entreverá porque yo ya no te aguanto Si el tren de cara rota, cansar continuar Primero de mayo, primero de mayo te van a llamar Aratán Si encontrás al inventor del laburo, lo fajás Aratán Si seguís en ese tren, yo te apuro cachafar Gran dolor, brotó tipo de atorrante Robusto, gran bacán, despertar Si dormido estás, pedazo de aratán ¡Bien! Gracias. 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 Muchas gracias. A ti. Ahora, cantá un tango para competir un poco con los ejemplos. ¿Me sabes a media luz? Sí. Sí, pero yo creo que no sé si es tu tono. Vale. ¿Está por ahí? ¿Lo tiene por ahí? No. ¿La partitura? No. Tu tono. Tu tono. Cantá por ti. No, pero... ¿Canta? Sí, sí. Empieza. Me lo voy a leer y ya. Corrientes, dos, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No, no, no. ¿Vale? ¿A ver? ¿Vale? A ver, espera. ¿Vale? Sí. ¿Vale? No, no. Cuarta Te espero, me cago en Dios Corrientes 3, 4, 8 Segundo Piso ascensor No hay porteros Ni vecinos Adentro Cóctel y amor Visito que Puso amable Plano, estera Y velador Un té, Juan Que contensa Y una vitrola Que llora Viejos tangos De mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no mangue al amor Y todo a media luz A media luz los dos A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los dos Juncal 12-24 De telefonia sin temor De tarde te con masitas De noche tango y champán Los domingos de danzante Los lunes de solación Hay de todo en la casita Hay de todo en la casita Alguadones y divanes Como en bótica Como en bótica Alcobras que no hacen ruido Y me está puesta el amor Y todo a media luz Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que es un brujo el amor Que es un brujo el amor Que es un brujo el amor Teniendo todo bien Sin problema Porque al final es bien Pero si no No se Este si porque es conocido Entonces sabía con donde iba Pero hay otros que Claro, claro Pero bueno Ay, no, 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 no Me encantó No, 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 no Hay cosas que se me van Se me escapa Perdón, perdón, perdón Llaman del gobierno Que nos contratan Deciden que no sea del gobierno Bueno Va a bailar Virginia Va a bailar Yo voy a cantar Y el señor va a tocar Y ella va a bailar Lo raro sería que yo tocase Cuando yo cantase Yo puedo bailar Yo tú Yo también Nosotros nos animamos Vamos a caer Enchazando eso sí Si, si, si Si Ma a ver No hay nada que perder, es solo mi canto, así que usted y yo podemos besarlo, pisar pueste la tierra, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es honesto, sincero, quererla para mí, que el infinito fuego debe ser apagado, que el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir, podríamos hundirnos, yo sería el cantor y usted mi canto. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Y que se lo보다 importante a Juventud como a los estadounidenses! Sí, míramos la misma, que su Memoria se llama. ¿Su Memoria? Es que fue tan romántico... ¡ junior! ¿Cuál es la próxima? Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido. Y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto. Que inundó todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo. Caminamos lentamente. Hasta llegar a la plaza. De un pueblo desconocido. De golpe, la niña dijo. Esta noche es la gran fiesta. Desnuda, llueve de bailar. Y para nuestra sorpresa. Un ángel apareció. Con un vestido en sus manos. Que a mi niña regaló. Milagro, dijo la niña. Y milagro, dije yo. Y el ángel se fue contento. Y al irse nos saludó. La niña y yo comenzamos. A correr por la avenida. Para llegar a la fiesta. Con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello. El vestido era tan bello. Que la niña relucía. Y yo. Me puse a cantar. Como un loco. De alegría. Y así. Cantando y ganando. En la gran fiesta del pueblo. Conseguimos un aplauso. Que jamás volveremos. ¡Bravo! 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 Tranquilice. Por eso estás agitada No Pero da vueltas Por eso estás agitada Por eso estás agitada Por eso estás agitada Por eso estás agitada No, no voy a tocar la guitarra 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 Me gusta la guitarra, dale, dale. ¿Sí? Me parece que me gusta la guitarra. Sí, como podemos enchufarla. Pero casi te he dado todos los tonos, ¿eh? Claro. Casi te he dado todos los tonos, casi. Tienes que afinar, ¿eh? Conmigo. ¿Sí? Lo sabes, ¿no? ¿Tienes? ¿Tienes o no? Tengo aquí. Los que inventan hoy en día. Cuando yo empezaba no había estado. No había estado. Era de oído. Se acabó. Es decir, que empezaste hasta 500 años. No había estado. Ahora está integrado para la guitarra. Tengo que encender. Cuando afines, dale al botón. Sí. ¿Por qué no se afina esta? Ah, qué bonita. Porque está dando a otra cuerda. ¿Sabes? Está dando a otra. Vamos a hacer Naranjo en Flor. ¿Qué? Naranjo en Flor. Homero Expósito, 1944. ¿Cómo se llama? Naranjo en Flor. Ay, Naranjo en Flor. ¿Se escucha? Sí. Ok. ¿Se escucha? Sí. Era más blanda. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río, un aroma en flor. Y en esa calle eres tío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de nada o en flor, promesas vanas de un amor que se cree en el catarón con el viento. Después que importa el después, toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, el que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arboreta, canción de esquina, con un pedazo de vida, narojo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de nada o en flor, promesas vanas de un amor que se cree en el catarón con el viento. Perfume de nada o en flor, promesas vanas de un catarón con el viento. Perfume de nada o en flor, promesas vanas de un catarón con el viento. ¡Gracias! ¡Gracias! Si bien recuerdo, jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarse de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte te haré Si pudiera desligarse de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte te haré Y para darme ánimo me dijo Juega el nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió No me ganas de amarla, de amarla hasta la muerte Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer La suerte abandonada por mis vicios morales Besó mi gente y dijo, serás un perdedor Si pudiera desligarse de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte te haré ¡Gracias! 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 Porque lo hace muy bien Porque lo hace muy bien Primero te voy a cantar un tango que habla de la mitad que tenemos con Putin desde niños ¡Gracias! ¡Gracias! Mi madre me cantaba este tango ¡Gracias! 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 tal vez otro amor se entregó no cantes hermano no cantes por Dios vos sabés que tengo un problema con con un montón de mujeres argentinas la última semana porque me dijeron que yo estaba rodeado de mujeres españolas y que había una argentina que era de origen ruso usted da cuenta unidos por crueles cadenas por la estepa mil leguas haremos caminando con rumbo a Siberia no cantes que ruda la helada llamo Jucia cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana quien sabe si el sol querrá iluminar nuestra marca de rol mientras se mojó mi Olga tal vez otro amor se entregó no cantes hermano no cantes por Dios mi Olga mi Olga mi Olga mi Olga mi Olga sufriendo si espérate álbum Gracias por ver el video. Bueno, no fue París, fue Buenos Aires, no fue París, fue Buenos Aires que me dio nacer. Por eso no me asusta el movimiento, soy del tango a la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se tira el compás, el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La perjanta aburrida que caballando con un taco de billar sueña que fue de sola, hacer la vida sola, amada en relación. Soy del tango los perros eguménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos que ladran a la luna cuando en la acera nace la amada del portador. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. Y después, soy del tango el amigo del alma, que no llega a las doce ahí donde lo esperas. Que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Y también soy del tango, el obrero que roba, pensando en su circo, un cacho de pan. Soy del tango de la noche, encerrada en su carreja, que el farol de la espina ya no quiere alumbra. Soy del tango de la noche, encerrada en su carreja, que el farol de la espina ya no quiere alumbra. La de Verde la quiere cantar que se muere. Esa, sí, quiere cantar. Seguro que sabe algún tango. Se muere. Seguro que sabe algún tango. ¿Lo sabe? Seguro que sabe. Seguro que sabe. Seguro que no. Bueno, chivillo, medio. Pero yo no vengo preparada como él. Venga bien pretenciosa y engrupida. Te puede servir en el móvil para la letra, si quieres. Lanzate, eh. Pero eso es chiva, pero tengo tono, no tengo bueno, pero que nada, no te... Tú déjate llevar por el día antes de ver yo. La magia de ver... Dale, Norma. Mira, le tienes que dar un disco a Antonio. ¿No más? De Norma amenaza. Ah, no me has dicho ni me has dedicado nada ni nada, eh. De verdad que contigo tengo que... Porque no me has dedicado ni disco ni nada. Ni me has dicho nada. Es que te estábamos esperando. Ah, bueno. ¿Qué le faltas? Una canción perdida, ¿no? Yo también tengo disco, hombre. No. Pero no, no. Me lo dedican, te lo vas. La Norma es tonta. Pero dale, Norma. ¿Qué quieres? Bastante. Vamos, Mariana. Sí, sí, vamos a dar bastante a Mariana. Venga. A ver, canta. Pero es que me da mucha vergüenza, de verdad. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! Que no se me olvide. No me lo recuerdo, ¿vale? Ah, que es que no se me olvide. ¿Garufa, la sabes? ¿Qué? Sí, Garufa. Vale. Garufa, vosotros somos muchos perros de... Me da mucha vergüenza. Canta, mira. Canta, pasa por aquí. El trabajo lo tiene que hacer vos, pues yo no sé cantar. No. Del barrio La Bondiola, sos el más rana. Y te llaman Garufa, por lo bacán. Tenés más pretensiones que barra clana. Que hubiera hecho suceso que un botán. Durante la semana, me da el laburo. El sábado a la noche, sos un doctor. Te encaja en la polaña y el cuello duro. Y te venís al centro de Vargadón. Garufa, mirá que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja, dice que sos un bandido. Porque dicen que te vieron la otra noche. Y en el parque japonés. Caes a la milonga, en cuanto empiezas. Y sos para las pibas, el vareador. Sos capaz de bailarte la marselleza. La marcha Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada. Rematas la noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada. Yo soy un rana, pero penal. Garufa, mucha queso divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja, dice que sos un bandido. Porque dicen que te vieron la otra noche. En el parque japonés. ¡Bien! 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 Alejandra, ¿quiere cantar? Gracias. Viste la ausencia que no trabajé, ¿no? Sí, sí, sí. La apuesta a todo el mundo. A gastar tacos, sí, señor. ¡Bien! 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 ¿Qué? Gracias a la vida. ¿Qué? Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos cruceos que cuando los abro perfecto distingo. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estreñado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido que el abecedario pone las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y nunca alumbrando la ruta del alma de que estoy amando. A ver, hermano, 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 ¿cuál es? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bien criolla y muy fuerte Venga, a ver Para cantarle al amor no se precisa experiencia Se forma un nido entre dos y lo demás va sin cuenta Ella siempre es tan milonga, bien criolla y bien fuerteña Para cantarle al amor y eso lo siento por ella Ella es triste como el tango, ella tiene gusto a menta Y es sencilla como el lazo, que me anuda su princesa Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña Y esa corda en la guitarra que cubriera una mujer Es la canción de la esperanza que al amor hace canción Para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas Hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa Que al terminar la milonga, bien criolla y bien porteña Para cantarle al amor, yo canto de esta manera Ella es triste como el tango, ella tiene gusto a menta Y es sencilla como el lazo, que me anuda su tristeza Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña Y esa corda en la guitarra que milonga, milonguea La canción de la esperanza que al amor hace canción Ceja Eso Raisa Al Incluso Ay, 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 Dios mío, cuanto he sufrido Y cuando vuelvo del trabajo ¿Cómo se llamaba esa? Divorcio a los 30 años A los 70 El tango de canto El pepe y el tango ¿No? Divorcio a los 70 años Está viva Se ha caído como 5 veces Hay que jugarlo Hoy te canto, amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha jugado con Aurora Es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me los como Sin ninguna vanidad No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la gran vida Y muevo el culo con gracia Pa' festejar mi llegada No veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Y los poemas me cuidó No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra su gran vida Y muevo el culo con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Casi ya está! Bueno Señores y señores Este es muy lindo Este Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tregrado bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se coge una pulmonía Con cuarenta y dos de fiebre Con tos Con mucha tos Y un punzante dolor En la espalda y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóname señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y así usted mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Toma el miembro del barbón No lo apriete para nada Ni desprese su tamaño Tómelo como al pasar Casi casi natural Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóname señora Usted no tiene nada Este tango Este tango Esta noche me emborracho ¿No? De Enrique Santos Dicépolo La palabra Fané La estuvo buscando un año Acá Sola Fané Descangajada Esa palabra Fané Que está ahí Un año La estoy buscando Acá La encontró la cosa Bueno a ver Uy 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 No puedo más Estoy al buro Desde la estelación total Uy Uy A ver si me tienen que llevar al hospital Ganadora Tengo vergüenza Estaba cantando Y yo iba a hacer eso Con la fama Y yo desmayo Sola Fané Descangajada La fiesta madrugada Saliría Un cabaret Flaca Dos cuartos de covote Una percha en el escote Bajo la noel Chueca Vestida de peleta Tenida y coqueteando Su desnudez Parecía un gallo desplumado Mostrando al compadriel Su cuero picoteado Yo que sé cuando no aguanto más Al ver la firra que Pa' no llorar Y pensar que hace diez años Fue mi locura Que llegué hasta la traición Por su hermosura Esto que hoy es un cantajo Fue la dulce metedura Donde lo perdí el honor Que chifló por su belleza Lentita para la vieja Y ser un impechador Que quede sin un amigo Que viví de parafe Que me tuvo de rodillas Sin moral Termino envenenado Esta noche me emborracho Mucho bien Me va muy bien Mamá Pa' no felicitar Te que me va muy bien ¡Bravo! 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 Cuando yo era chiquitito Y mi mamá me quería Dime, mamá me quería ¿No está cruz para hacer el curo? ¡Cruz! Estaba ensayando el tono ¿Y qué? Estaba preparando el tono Nadie va a cantar, ¿no? No Bien La patria del poeta La patria del poeta Buena, descante Instrumentos ¿Está grande? ¿Está? ¿Está? Cruz, Cruz González, Cruz González Acuda al escenario Vamos a cantar La patria del poeta El himno internacional de la poesía Voluntos a semilla que me plantó Y creceré Vengan que chavera, dices Y tendré frotes que a su vez Tendrán otro frote ¡Bravo! ¡Bravo! Decreto a la reseca meseta Castellana de la patria del poeta ¡Bravo! Arrancaré perfumes en rosas Como de flores de la estación de sur Y alguien dirá Desde los colores del poeta ¡Bravo! 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 Sobre el verde, el aroma del limón, caballos de los astros, lindos de luz O que nos da lo bueno, sin que no gritan mi poesía, el amor del universo Viene en agosto, la forma de pieza, de manzana, de plenidad, de dentro y por el frescor Invencidad del científico, sello del sol, de las cejas del profundo mar, a cantigos y bestias De crieto a la reseca meseta, castellana a las batias del poeta Arrancaré perfumes de mi boca, como de flores de la distancia del sur Que alguien dirá, desde él, los colores del poeta, vos serás gris Yo recordaré, haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde, el aroma del limón, caballos de los astros, lindos de luz O que nos da lo bueno, sin que no gritan mi poesía, el pulmón del universo Lígeles en agosto, las rosas de plenidad, de manzana, de plenidad, de dentro y por el frescor Invencidad del científico, sello del sol, entre las cejas del profundo mar, a cantigos y bestias No veis que soy el que os ayuda, desde más allá de las casas de un pez Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde Mis timónicas, frasón del arco iris, soy un color que ya no tiene blanco De la pequeña albalegura en maculada, llenando el rode de la muerte desolada Y los ojos tan grandes del ruido sobre el celeste, el cosmos y el sol, la confusión baila y maravilladas. Y los ojos tan grandes del ruido sobre el celeste, el cosmos y el sol, la confusión baila y maravillada. Y los ojos tan grandes del ruido sobre el celeste, el cosmos y el sol, la confusión baila y maravillada. Y los ojos tan grandes del ruido sobre el celeste, el cosmos y el sol, la confusión baila y maravillada. Ah, 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 ah. Gracias. 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 La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo lo ve volando, pero es una ilusión. Somos títeres en las manos de un viento cruel Desconocido viento que nos lleva Más allá de nosotros ¡Qué bravura! ¡Qué sencille! ¡Qué alegría! Amor mío Amor mío Vuelve tu cara hacia la noche De allí nadie podrá descubrir nuestro amor Y algunos llegarán a decir Que nunca pude temblarme al día Pobre de mí dirán algunos Sin saber qué decir Cuando me vean volando Entre tus piernas cruzadas por el mundo Pobre de mí Amante ligero del abismo Desgarrador silencio del poema O broma desatada Y cuentos Donde la bella Se desvanece Antes de la alegría ¡Vamos! 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 Música Ponle cara, ponle cara. 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 Ponle cara. ¡Muy bien, un bravo! es una alegría tenerte en el teatrillo grupo 0 Antonio tú también cada día estás más joven porque me ves de lejos ¿cuándo estás más joven? de lejos si me ves de lejos estoy más joven es una alegría la verdad un amante que tengo en Buenos Aires piensa que tengo 32 años porque te verás en un teléfono muy chico ¿qué tal Antonio? bien ¿estás bien en el teatrillo? claro que sí ¿te gusta? precioso venís el primer sábado ¿desde el que viene? si vamos a hablar pero pero ya anótatelo anótatelo si no si no el del próximo y a ver si aprendiste a acompañar la Virginia bueno así aprendo al último de verano hoy tengo que recitar ¿ustedes? lo hemos puesto un poco más tarde a las 8 empiezo ¿ah sí? para que para darnos tiempo a nosotros los perezosos ¿cómo anda el COVID en su clínica? hay tres personas de baja pero están bien estos son cuadros muy leves pero un lengo mientras se dan un lengo y un lunes de los pescaros no se sabe madre hay una sola y aunque un día la olvidé me enseñó al final la vida que ese amor hay que volver y si no pregúntale a Antonio que es verdad estaba cantando hace un rato la hija de don Juan Alba ¡ah! ¡cántalo! que él te puede acompañar así el conventillo bueno pero que para grabarlo no lo tenemos grabado el conventillo y la hija de suena así en un conventillo el que sí sí ¿eh? sí 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 un placer hasta luego ¿qué creen que hay? pero nací en un conventillo de la calle de la calle o la barrilla de la calle o la barrilla y ni alguno la armonía de un concierto de cuchillo viejo patio de ladrillos viejo patio de ladrillos donde quedaron grabadas Sensacional espallada y al final del contrapunto Amasicaban juntos pa' amenizar la vela Cuando pude alzar el vuelo Rajé del barro al asfalto Pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo Pero agarré la manía De estudiar la agilería y al primer punto goleado Con algún pato estudiado Dejarlo en papel a mi vida Una noche un tal lojola Membro con un guay culero Batida bronca, taquero celular Y ahora en gallola Mi concierto de pianola Marchando minga, soltero Y aunque me tengo por feo Colgué mi fotografía Donde está la galería de los tazas del chole Hoy que estoy en los ochenta En el debe de la vida Chape una mina arraída que tiene más de la cuenta Ando en un auto polenta Dijendome noche y día Sin saber la agilería Que me está envidiando el brillo Que me ha sido un rocetillo De la calle de la barriga ¡Muy bien! ¡Vamos! Bueno, muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Hasta el sábado que viene Que seguimos con el espacio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!